Voy a ver el juego Yo lo juego solo para ver si Voy a subirme Voy a abrir la vuelta por el otro lado Que se hizo Me quedé esperando que hiciera algo Ok, aquí les caemos por los dos lados Y otro madre Ya, ya me fui Ese no lo escuché Está por la espalda Así que a veces se escuchan A veces no escuchan nada Está por la espalda ¡Gracias! ¡Reloading! 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 Había otro allá. No sé si salió en el radar en el momento en que yo me fijé, pero ya no estaba en eso. ¡Reloading! 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 ¡Friendly care package underway! ¡Friendly UAV online! ¡Yup Ben Raven! ¡Friendly UAV! ¡Reloading! ¡Más dale ahí si mate! ¡Más dale ahí! en la espalda al suave como esta vivo? no tengo idea no puede ser va a ser como azulito está cayéndonos en el spawn estoy la madre me pierdo todo creo que se me ha dado la espalda la madre le salió a uno donde sea estoy cruzadísimos todos un montón de ventaja de pronto madre un putazo este madre me salió aquí si raro man el otro el otro el otro el otro el otro mas andan juntos no 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 no